Aproximadamente 7 minutos fueron suficientes para que 3 presuntos delincuentes robaran 3 llantas de una camioneta que se encontraba estacionada. Las imágenes que le presentamos son de un video que personal de una plaza comercial ubicada en el circuito Juan Pablo II en la colonia residencial Boulevares nos hicieron llegar para dar a conocer la forma en la que estos sujetos delinquen. A ustedes les tocó, se enteraron ya hasta después. Ya hasta después. Sí, como fue, se enteraron y no nos dimos. El robo fue la noche del 11 de julio y el video capta el momento en el que una camioneta llega al estacionamiento. Bajan 3 sujetos y uno de ellos baja también con herramienta suficiente para quitar los neumáticos. Fue exactamente en este cajón donde se registró el robo. Primeramente, pues esta camioneta donde venían 3 personas, se baja el conductor y le empieza a hacer las maniobras. Tiempo después, una de estas personas acompañantes se va del lado izquierdo, una más del lado derecho. ¿Para qué? Para que al final, después de que ya no tuvieran los virlos de las llantas, simplemente llegaran, levantaran la unidad y así fuera más fácil que retiraran estas tres llantas. Al respecto, personal del equipo de comunicación de policía municipal informó que cuentan con la denuncia de la parte afectada, así como los videos para efectuar el seguimiento correspondiente. Con imágenes de Alitzel García y Emanuel Arroyo, Fuerza Informativa Azteca.